Esniace, que fue la más fuerte que vino que yo conozca, pues cambió, dio una vuelta a todo ello, muy grande. Por una parte, quitaron el terreno que ocupa la Esniace, era todo de labrantío, y todo el mundo se quedó sin nada, pero trajo puestos de trabajo y, en fin, compensó. Ahora la industria se puso ahí porque lo tenía todo a mano. Las comunicaciones, pues tenía el ferrocarril de Torrelavega allí al lado, y muy cerca el de la línea de Madrid, Santander-Madrid. Y creo yo que esa sería una de las razones por las cuales Esniace se hizo ahí, creo yo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!